hola amigos cómo están les habla mari aquí nada más para traerles una oferta que está en la tienda lowes.com y también está en las tiendas pero o sea yo les recomiendo que lo hagan de esta forma si no tienen tiempo de andar revisando las tiendas porque ya ven que las ofertas varían de tienda en tienda entonces éste es la oferta para un aceite entonces aquí ustedes van a irse a la cajita de búsqueda y le van a poner lo que está escrito aquí ok y aquí miran de este aceite que está aquí de este aceite dice que estaba a precio regular de 24 ok éste estaba a 24.67 y ahorita está a 6.16 y es de tres galones de la marca rice land y éste es para freír por ejemplo si quieren freír cosas en grandes cantidades éste es de arroz y éste es de de cacahuate y soy bien o sea soya entonces con día los precios son de aproximadamente 24 dólares cada cada producto pero está en descuento aproximadamente 6 dólares entonces esto es lo que yo les recomiendo que hagan sí y choi entonces aquí vamos a ponerlo en a tu cart que lo pongamos ahorita no y le vas a poner y le vas a poner si quiere comprar los dos o uno por ejemplo yo te así quiero poner los dos voy a poner ese y voy a poner éste a tu cart entonces y ya y le voy a decir que ya que ya quiero ver mi carrito entonces aquí en este a la aquí está la tienda que en la que yo diría que yo voy a recogerlo porque si los quiero recoger en persona para que no me cobren el envío le va a seleccionar store pica que es recoger en la tienda y parece que necesitamos poner eso para los dos entonces ya si ustedes están listos para pagar nomás le van a presionar aquí en ese start check out y ahí pone pues los datos que uno pone para pagar la tarjeta etcétera etcétera y ya entonces como les digo estos aceites de precio regular de 24 25 dólares ahorita están quedando a 6 dólares así que si ustedes quieren comprar eso ya sea para freír sus pavos en navidad o para freír cosas como alitas de pollo que más papitas cosas así pescado pues les recomiendo que elijan el aceite que ustedes gusten y lo compren ahorita porque este precio está magnífico así como digo se van a los puntocom y en la cajita de búsqueda le ponen la marca rice land y ahí les va a aparecer luego seleccionan ustedes la tienda que ustedes quieren para enviarlo aquí en esta parte se puede poner change store cambia la tienda que ustedes escogen cual quiere bueno amigos espero que les sirva esta este pequeño vídeo sobre este especial de aceite para freír en la tienda los muchas gracias y hasta luego